A ver, unos memes, unos memes buenartos, así que amacalman, amacalman. Soy casi nuevo, pero solo quiero que me recuerdes porque quiero estar en tus directos hasta que mueras cara sonriendo ligeramente. ¿Hasta qué? ¿Hasta qué muer? ¡No! Claro que sí, Martín, pero creo que eso fue algo muy dark, eso fue algo muy dark, yo no me quiero ir, yo no me quiero ir. Ahora sí, púchale play. ¡Ay, no me había dado cuenta! ¡Este es el Dead! ¡Ay, este es el Dead! ¡No me fijé, chat! ¡Este es el Dead! Sí. ¿Un traje? ¿Qué mejor va? ¿Para qué ser Spiderman? ¿Para qué ser Spiderman si yo puedo salvar el mundo con un atuendo completo de Aigao? ¿Cómo voy a salvar el mundo? Con Aigao. Con Aigao se salva el mundo. Ya saben, chat. Nada de Spiderman, nada de Superman, nada de Iron Man. Aigao. Aigao salvará el mundo. Aigao. Buena promo, ¿eh? Coronavirus. ¡Eso sí golpeó el 2020! Ok. Si te vas con la bicicleta, ¿te vas a caer así? A ver. ¡Qué pendiente! ¿Hay algo que yo haya comido que no fuera del microondas? La ensalada. ¡Maldita dona! Por supuesto que no pones la puta ensalada. ¡Ese güey me mama! No, a ver, ustedes no han hecho eso, ¿verdad? De meter verduras en el microondas. Yo solo he hecho lo de... Yo solo he hecho de meter una papa en el microondas, pero es para ponerla aguadita. Yo solo he hecho eso de poner una papa en el microondas. ¿Cómo no? Siempre lo hago. ¡No! ¡Shadow! ¡No! ¡Ey! ¡Antoni Alba! ¡Estoy muy bien! ¡Muchas gracias por estar por acá! Y viva el anime y feliz día del otaku, por supuesto que sí. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hola! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Rebotan ese vato! ¡Hala, virga! ¡Cata! ¡Ah, me equivoqué! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Lo pausé! ¡Lo pausé en el momento exacto! ¡Lo pausé en el momento exacto! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ey, Renata! ¡Feliz día del otaku! ¡Estamos viendo unos videitos acá! Bueno, el primer videito. ¡Alberto mi ven... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡La visita en la NMF me manda saluditos así! ¡Ah! ¡Te llamas Javier! ¡Pues saluditos Javier! ¡Quedó perfecto! Eso es una buena técnica de la mascarilla ¿Para qué quitarte la mascarilla si le puedes abrir un huequito por acá? Para que se abra la boca y te puedas comer lo que tú quieras Perfect timing Hola, a ver ¿Dark Mouth? ¿Qué pasó ahí? ¿Dark Mouth? Hola, Pedersky ¿Qué lo repita? Repítelo, Ted Eso, repítelo, Ted ¿Quién se le habrá corrido a hacer esa animación? Hola, Anonymous Angelopo, saluditos ¡Qué verga! ¡Qué rico! ¡No, mami! ¡Oh! ¡Fuck! ¡Oh, se lo vio a lo leer! ¡Ah, virga! ¡Oh! ¡Metió un buen putazo! ¡Sí! Este, este me encantó, este me gustó mucho de Star Wars Sirius ¿Era Sirius, verdad? ¿Qué verga? ¿Qué? No sé qué fue eso, pero... ¡Ah, wow! ¡Qué divertido! ¡Ah, wow! ¡Momento, taco! ¡Ah, momento, taco! ¡No mames! ¿Esta escena es de Terminator? ¡Ah, wow! ¡Oh, wow! ¡Hola, soy Kerv... ¡Ah, jajajaja! ¡Ah, jajajaja! ¡Ah, jajaja! ¡Ah, jajaja! ¿Qué pedo? ¡Qué verga te pasa, imbécil! ¡Oh! ¡Oh! ¡Grivius! ¡Es Grivius Fan de Nari! ¡Gracias! ¡Grivius! ¡Es el General Grivius! Ay, ya me perdí ¿Qué fue lo que hizo el perro? Ya, me perdí lo del perro, Chaya No sé qué planeaba hacer el chico acá En caer encima del auto ¿Quién pide pizza de esa manera? ¿Quién sirve pizza de esa manera? ¿Quién sirve pizza de esa manera? Ah, esa escena de Terminator Ah, del primero Ya, esa escena de Terminator Ya, voy a poner aquí La escena del niño me parece que va a ser algo Nice Nice Esto está bien, bien hechicito, ¿eh? Ah, esto no va a salir bien Si lo está haciendo en el baño no va a salir bien ¿O es en la cocina? ¿Qué intentaste hacer, güey? Uy, ¿qué hiciste? Ah, qué bueno Obviamente Obviamente se iba a golpear O sea, el espacio chiquito donde estaba Que era un pasillito Y si estaba tan pegadito a la pared Obviamente el movimiento que iba a hacer Lo iba a pegar Hola, Carlos Coba Tranquilo, Carlos Coba Ya estás por acá Así que disfrutemos un videito Guamazo Toma agüita Stop the hammering Stop the hammering out there ¿Quién tiene un hammer? ¿Dónde está el hammer? ¡Qué es el hammer, güey! ¡Qué es el hammering, güey! Ahora va Oh, no No ¡Qué es el hammering, güey! ¡Qué es el hammering, güey! ¡Vale, feo, lo tengo que estén muy bien! ¡Hey, José Antonio! Bienvenido por acá al stream ¡Hey, Víctor! Después mando saludos a... Sí, saluditos a DarleneJLL Y SuperF por su cuenta Pero que no es que la pude haber recuperado ¡Pobre gato! Ese gato debe ser la mascota La tipa del... Nice Nice El gato era la mascota De la chica que quería hacer El reto del papel ¡No! Esto no va a salir bien Vamos, perrito kun Tú eres... Tú no eres el perro huatón ¡Ah! ¡Ah! A ver Hayaku dead Hayaku Ese güey no vas viendo Uy, lo entendí Ese Dark Mouth Es asustable Ay, no tiene asustable Le hace con el pinche Fuerza, perro Porque está tan emputado Ahora vayan a casa y practiquen, chat Sí, vayan a casa y practiquen Hola Ok, what? El 29.2% de ustedes Dead Pero que hiciste, dead Estaba buena la escena del video, dead Que hiciste? Que hiciste, dead? Le hiciste a propósito, pinche dead Damn Ok, what? El 29.2% No, dead No, dead Déjalo Ahora sí De todos los... Challenge chat Si existiera una lancha así en Fortnite Créanme Créanme que la tendría Una lancha Y que mi motor sea una loli Definitivamente Y una loli pataleando Lo tendría Lo tendría Y ustedes dirán Por Dios Tendrías una loli Haciendo eso Pero tranquilos No sería cualquier loli Tendría que ser una de esas loli Que son tipo Magical Girls Que tengan energía Por siempre Y puedan estar haciendo eso En la lancha Así que se cansen Y no pasen ningún rascuñito Así que sería una loli Magical Girl Que estaría conduciendo Mi lanchita Buenas De Antonio Buenas por acá Nice Los memes otakus que he visto Este ha sido creo que el mejor Hola MR2 Muy básico Pero me gustó Está Está bueno O sea Quiero que ser una loli Esa mamá La cara del niño Yo me la imagino Pero dentro Dentro de la lancha Yo me la imagino Pero dentro de la lancha ¿Pero dentro de la lancha? ¿Por qué dentro de la lancha? ¿Por qué dentro de la lancha? Mejor que ser motorcito La madre Ya va Voy a retrocederlo Voy a retrocederlo No Ok El momento Esperado El chico va a tener Su bolita Y Y la bola rebota Hacia afuera No mames Verga Yo en la vida full Todavía no estamos listos Para esta conversación Chale No estamos ¿No? What the fuck Casi se quita el ojo El cabrón ¿Cómo pasó eso? Porque trae una Una pregunta ¿Qué anime me recomiendas? Que sea de romance Escolar O algo así A ver Franco Deberías ver con nosotros Bonnie Girl Senpai ¿Ah? Franco ¿Te gusta el romance? Pero también te gusta el misterio ¿Te gusta ver tipos distintos De waifus? Bonnie Girl Senpai Con nosotros En el Discord Estamos por el capítulo Vamos por el capítulo 9 ¿Verdad chat? Sí Vamos por el capítulo 9 Deberías verlo El capítulo 9 ¿Sí? ¿Sí? ¿Capítulo 9? Sí Capítulo 9 Con nosotros El jueves El jueves Franco El jueves Rebotó la flecha ¿Verdad? Ya ¿A la panqueca? Oh Uy pero O sea ¿Vieron lo peligroso Que es eso? ¡Eh! ¿Cómo está? 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 Flenixer No te perdono No te perdono ¿Por qué trae una máscara ¿Por qué trae una máscara De Shriek? Aún me pongo sentimental Cada que escucho El ending De Bonnie Girl Senpai Pero pierdo Pierdo mis pensamientos Chale Yo creo que Tal vez me pasa lo mismo Cuando nos adentremos Más en los capítulos ¿Ah? ¡Ay! ¡Gladiador! Mira el bichito aparece ¡Gladiador hermoso! A la madre ¿Qué pasó? ¡Loco el cabrón! Pero debes admitir Que ese tipo Con máscara de Shrek Tiene estilo La máscara de Shrek ¿Esto es un camión De bombero? ¡Mira pues Don pendejo! A la madre ¿Cómo hizo eso? ¿Qué pasa si no un niño? Agrega mucha cebolla verde De una cuchara De una piz... ¿What? No mames Sabroneta No No Díganme que ustedes No pican la torta así Díganme que no pican la torta así ¡Hola, cineros José! ¿Cómo estás? ¡Neno! ¿A cómo pican ustedes la torta? O sea, la torta se supone... ¡No! ¿Dónde se sentó? ¿A dónde se sentó? ¿A dónde se sentó? ¡No me la conté! La habitita de mi juzbando Es harta de World of Warcraft Ese es mi juzbando Angelopo Usa el comando Discord Signo de exclamación Escribe el Discordcito Y ahí te va a salir Ajá Y te va a salir un linkcito Para que puedas entrar Eso me pasó una vez ¡No! ¡No! Esto es lo peor Cha De verdad Cuando tienes así Algo que las mangas Son muy largas Y te las estás lavando Pero te arremangas La manguita Te la arremangas Pero estás lavando algo Y la manga Se te baja sola Y empieza a mojarse ¡Ah! Es terrible Cha En serio En serio Es horrible Pasé caco Saluditos ¡Boludo! ¡No! ¡Pero agarra el pan! ¡Agarra el pinche pan! ¡Agarra el pinche pan Con las manitas Y le echa su antiquilla ¿Cómo se le cayó el teléfono? ¡Qué pedo! ¡Mita! ¡Cuál era la p... ¡Ahora no tenía que pedo! Mojarte las mangas Sí, José Es horrible Creo que me pasaron todas No, Agarly y Super F ¡Flenixan! Llegaste tarde ¡Flenixan! ¡No te perdono! ¡Flenixan! ¡No te perdono! ¿Cómo era? Se me olvidó ¿Qué cosita, Angel Lopo? ¿Qué se te olvidó? ¡Auch! No mames No, eso puede pasar ¡Ah, la madre! ¡Qué! ¡No mames, hijo de puta! ¡Ah, la ma... ¡Eh! ¡Ah, la verga! ¡Eso se fue la ver! El ultra instinto Lo activó en la patineta ¡Eso no me lo esperaba, Chá! ¡Eso no me lo esperaba! ¡Espera, voló! ¿Y voló? Y yo volé Y él voló ¡Ah, no! ¿Qué lanzó? ¿Qué pedo lanzó? ¿Qué te gusta hacer mientras estás aquí? Quiero filmar en la calle América ¡Ah! Ok Aquí son los cuentos rápidos Aquí se los cuento rápido Y voló ¡Ah! Dijo Shuren Lo que pasa es que Él Yo creo que él quiso decir Grabar Él quiere grabar En América Lo que pasa es que En inglés Eso es algo en inglés Que Se confunde un poquito En las palabras Pero es por como suenan Lo que pasa es que Él quiso decir Que quiere grabar En América Pero como suena Igual Grabar Y disparar En inglés Entonces Él dijo Disparar Él quiere disparar En América Hola María Es super cute Hola Miguel ¿Cómo estás? Hey Ángel Un saludo de tu hermano Jorge Y Molo Tomar fotos El vato Say ha ha Say ha Say ha Say ha Watch Uno Tres Dos Un Uno Un Where did he go Where did he go Where did he go All the way Oh 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 No Super 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 Can you say Me ¡He! ¡Kandakish Derykees! ¡Pichu Pichu no Kuoko! ¡Puokoute! ¡Puokuu! ¡Puokuu! ¡Boku mo kono mi se tude! ¡Puokuu! 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 ¡Nooo! 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 ¡No puede ser! ¡Nooo! ¡Nooo! ¡Yo se! Yo cuando vi... Yo cuando vi ese anime de Blen... ¿Cómo que se llama? Bleness? ¿Bleness? ¿Cierto? Ese anime se llama Bleness. Yo pensé que había gente trolleando Diciendo que Hideri Era trapito, yo pensé que era trolleo Yo pensé que era trolleo, pero cuando Vi el anime, que por cierto No lo he terminado, no he terminado ese anime Pero cuando lo vi, ahí fue Para mí la sorpresa cuando me entero Que era trapo Era trapito Hola WD Y un, dos Buenas, dos, están Stalin, Tefi, ¿cómo estás? No te había visto por acá, perturbado Ya, 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 sé que Contrapito es más rico